Debido a los constantes abusos policiales, en este video te mostramos las únicas 5 causales por las que un policía puede retener tu vehículo. En breve los detalles. La ley 63-17 es la ley que rige el tránsito en República Dominicana. Esta ley le da el derecho a la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, para retener un vehículo por 72 horas. Pero esta retención debe ser solo bajo 5 causales específicas. Aquí te presentamos estas 5 razones legales, por las cuales la Dijeset podría llevarse un vehículo y retenerlo. Número 1. Por transitar sin placa. Número 2. Por andar sin la matrícula. Número 3. Por andar sin la póliza del seguro. Número 4. Por no tener la inspección técnica vehicular. Es decir, por andar sin la denominada revista. Y número 5. Por bloquear las vías públicas. Si el automóvil está obstaculizando la vía pública, es una razón para que las autoridades puedan remolcarlo. Si te fija bien, estas 5 causales tienen algo en común. Y es que todas constituyen una infracción permanente a la ley. Es decir, la infracción solo se puede detener con la retención de dicho vehículo. De otro modo, ningún policía tiene el derecho de retener tu vehículo. Comparte esta valiosa información para acabar con los abusos policiales. Y suscríbete a este canal para más noticias.